Música Les traigo esta trenza con el tejido de nudos, se puede llamar así, es algo diferente y se mira muy bonito, entonces vamos a comenzar. Para esto hay que tener todo nuestro cabello bien cepillado, vamos a tomar un mechón, más o menos así. Con este cabello vamos a realizar una trenza de tres normal, esta trenza la tenemos que ir dirigiendo hacia la parte de atrás y al final la sujetamos con una liguita pequeña. Ya teniendo nuestra trenza terminada, la vamos a llevar hacia el lado izquierdo, pero hay que checar que tan largo es nuestro cabello. Por ejemplo, si ustedes tienen su cabello bastante largo, lo pueden llevar casi hasta la otra oreja y aquí comenzar a hacer nuestra trenza de nudos. Pero como mi cabello no es muy largo, hasta aquí termina, entonces no me daría mucho para tejer, así es que yo la trenza la voy a dejar más o menos hasta la mitad de la cabeza. Vamos a tomar un mechoncito de cabello de aquí de la orilla, no debe de ser muy grueso, pero tampoco tan delgado. Este mechón de cabello lo vamos a pasar por debajo de la trenza, luego sale por arriba y aquí en este huequito vamos a meter nuestros dos dedos y con estos dos dedos vamos a jalar el cabello. Ahora este mechoncito ya lo juntamos con nuestra trenza, vamos a tomar un nuevo mechoncito y hacemos lo mismo. Lo pasamos por debajo de nuestra trenza, luego sale por arriba, ponemos aquí nuestros dos dedos y lo jalamos. Y lo juntamos con la trenza. Esto es básicamente lo que vamos a ir haciendo a todo lo largo de lo que nos quedó en nuestra trenza. Por eso les decía que es importante que les quede un buen pedacito pues para que luzca este peinado. Aquí la sujetamos con una liguita pequeña y yo lo voy a estar decorando con esta florecita. Como ustedes pueden ver fue algo muy rápido y muy fácil, pero que se mira muy bonito y distinto a lo que pues les he mostrado. De un lado simplemente se miraría la trenza, pero como pueden ver también se ve aquella otra trenza de perfil. De la parte de atrás, que es lo que más luce, pues se mira aquí donde viene nuestra trenza y después esta trenza de nudos. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. A mi me encanta este peinado ya que es muy fácil de hacer. Pues espero sus comentarios para ver que otro peinado quieren. Si quieren un peinado en especial me pueden hacer la petición por Instagram. Recuerden que revoluciona tu belleza. Y pues nos vemos hasta la próxima. Un gran beso. Hasta luego. Bye.